Yo a Bale también le he visto que no ha hecho ciertas cosas que se ha hecho Marcelo, como reírse de un compañero como es el Cata Díaz, el día que jugó contra el Getafe, y le salió a Baleo arriéndose a su cara, o llamar tonto a un periodista de Radio Marca, como es Anton Meana, por ejemplo. Dicho esto, porque creo que Marcelo no es un ejemplo de cómo tiene que ser un jugador en un rectángulo de juego, no es Raúl, por ponernos en un ejemplo, para no irme muy lejos de otro club. Bueno, es que estás comparando a Dios con un Girano. Pues bueno, pues ya por eso que le dices, no, es que Marcelo hace cosas en el Bernabéu. Sí, Marcelo hace cosas que como capitán...